La Dama de Cemento La Dama de Cemento Proponen el estar de bombas nucleares Cuando ellos las fabrican sabiendo de sus males Les preocupan sus niños pero no los ajenos Que se mueren por miles en sucios bombardeos Se sienten superiores astutos dominantes Quieren ser de occidente únicos gobernantes Pero la estatua de la libertad se ve Pero no se ve la libertad 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 La Dama de Cemento La Dama de Cemento La Dama de Cemento La Dama de Cemento